A CapeStory a menudo se le atribuye ser el primer juego indie de la historia, pero en realidad prácticamente desde los inicios del medio del videojuego han existido juegos que podemos considerar independientes, además de otros casos como los videojuegos distribuidos vía shareware en los 90, o los más recientes juegos flash publicados en páginas como Newgrounds. Incluso Pixel, el creador de CapeStory, ya había desarrollado antes un juego llamado Ikachan, así que desde luego CapeStory no es el primer juego indie ni mucho menos. Sin embargo, junto con Yume Nikki, ambos juegos se han utilizado para señalar el año 2004 como el año en el que las cosas empezarían a cambiar en el desarrollo independiente. De todas formas, no es el tema de este video hablar sobre qué es un juego indie y qué no. Eso es tema para otro video. Pero para trazar una historia de los juegos indie, hay que empezar por algún sitio, y CapeStory es un buen punto para eso. CapeStory fue desarrollado por Daisuke Amaya, también conocido como Pixel, un entonces estudiante japonés que dedicaba su tiempo libre a picar código para que sus creaciones vieran la luz. El título fue publicado gratuitamente en 2004, después de 5 años de desarrollo. Esto significa que empezó a ser desarrollado en 1999, momento de pleno auge de la primera generación de juegos 3D. Amaya, influenciado por estos títulos, quiso hacer su propio videojuego en 3D, pero el contexto tecnológico de la época hacía muy costoso desarrollar un videojuego de esas características, sobre todo para un equipo de una sola persona. Por eso decidió hacer un juego en 2D imitando el estilo gráfico de videojuegos de las generaciones pasadas, lo cual cambió el concepto por completo. ¿Y de qué va CapeStory? Pues… es una historia… de cuevas… y ya está, gente, análisis hecho. Nada, bueno, en realidad sí que nos pasamos casi todo el tiempo dentro de alguna que otra cueva, pero no es lo fundamental aquí. CapeStory es un juego de acción-aventura en el que jugamos la historia de Quote, un chico que se despierta en una cueva y al salir se encuentra en un pueblo habitado por unas criaturas llamadas Mimiga, que son una especie de mezcla entre cachorrito y un conejo y deben ser las cosas más monas del mundo. El caso es que los Mimiga están siendo atacados por un malvado doctor llamado… El Doctor. Este villano digno de entrar en un top de personajes de videojuego con el nombre más original se hizo con la corona demoníaca, un artefacto antiguo que le da poderes sobrenaturales y que obliga a cumplir sus órdenes a una bruja llamada Misery y a un… lo que quiera que sea eso, llamado Balrog. Su plan consiste en secuestrar a todos los Mimiga para administrarles unas flores rojas que hacen que pierdan el juicio y se conviertan en peligrosas máquinas de matar, para así hacerse su propio ejército. Para eso esclaviza a los propios Mimiga para que cultiven esas flores a gran escala y así poder extraer el poder que guardan y de paso experimentar con ellas para otros fines. A lo largo de nuestras aventuras tratando de frustrar sus planes, descubrimos que toda la historia tiene lugar en una isla flotante y que Quote es en realidad un robot enviado por los humanos que viven en la superficie para eliminar a los Mimiga en una guerra que tuvo lugar en el pasado. En el proceso nos aliamos con Corley Brace, una robot que también está del lado de los Mimiga, y con un equipo de científicos humanos que vinieron a la isla a investigar y quedaron atrapados por culpa del Doctor. Entre ellos se encuentra Kazuma, un hombre cuyo único objetivo es huir de la isla a lomos de un dragón volador. Su, la hermana pequeña de Kazuma, que fue convertida en Mimiga por el Doctor. Y el profesor Booster, un profesor que se dedica a crear artilugios propulsores que se llaman, casualmente, Boosters. Con la ayuda de este elenco de personajes, trataremos de liberar a los Mimiga y así frustrar los planes del Doctor de utilizarlos para atacar la superficie, lugar donde parecen vivir los humanos. Para conseguirlo iremos encontrando diferentes armas y equipamiento a lo largo de la isla, por donde nos abriremos paso hacia nuestro destino por numerosas localizaciones a base de plataformeo y disparar a todo lo que se mueva, básicamente. Uno de los aspectos más impresionantes de Capestory es lo cuidado que está su diseño, especialmente en lo que a procesos de aprendizaje se refiere. En lugar de plantear un tutorial, Capestory tiene un acercamiento radicalmente diferente. Nada más empezar el juego, tomamos el control de Quout en una sala pequeña de una cueva. Lo único que podemos ver es una puerta sobre nuestra cabeza, agua bajo nuestros pies y dos objetos extraños a la derecha de la pantalla. Para alcanzar dichos objetos, tendremos que saltar y si por alguna razón caemos al agua, veremos un contador que empieza a contar hacia atrás. Si interactuamos con los objetos, descubriremos que uno sirve para guardar la partida y otro para recuperar nuestra salud. Finalmente, para salir por la puerta necesitamos dominar el salto y la interacción con objetos. Simplemente con el diseño de la primera sala, el juego ya nos ha enseñado a usar sus mecánicas fundamentales. Al salir nos encontramos con que el camino de la derecha está bloqueado, por lo que no nos queda más remedio que ir a la izquierda. Si tenemos la mala suerte de tocar los pinchos rojos, moriremos inmediatamente y tendremos que volver a empezar, pero al menos habremos aprendido lo que hacen. Más adelante encontramos una cápsula de vida, que aumentará nuestra vitalidad máxima, introduciendo este elemento que será recurrente en el futuro. Si seguimos avanzando, atravesaremos una sección en la que no nos queda más remedio que pasar por el agua. Y así, si no lo comprobamos ya en la primera sala, veremos el contador del aire que nos queda y descubriremos que cuesta más saltar cuando estamos bajo el agua. Después llegamos a una sala donde conseguimos nuestro primer arma, la Polar Star o Estrella Polar, y ahora somos capaces de disparar a los enemigos que antes solo podíamos esquivar, y de romper el bloque que nos bloqueaba el camino. Finalmente, tras el bloque, encontramos una puerta, pero si nos apresuramos hacia ella nos hará daño, diciéndonos sutilmente que mantengamos la atención y tengamos cuidado. Además, la cantidad de daño que hace no es casual, está cuidadosamente escogida. Si nos fijamos, el impacto de la puerta nos resta 4 puntos de vitalidad, de manera que si no hemos recogido la cápsula nos mata instantáneamente, teniendo que repetir el nivel desde el principio y dándonos otra oportunidad para hacernos con la mejora. Es como si el juego nos dijera, eh, ¿no te estás dejando algo? Así, Keep Story nos ha enseñado todas sus mecánicas básicas en cuestión de pocos minutos, y sin apenas darnos cuenta, simplemente dejándonos actuar en un entorno seguro en el que la penalización por cometer errores no es demasiado alta, dado que los puntos de guardado están bastante cerca y tenemos que repetir muy poca parte del juego. Esta forma de enseñarnos las mecánicas es lo que se conoce como tutorial invisible, y cuenta con bastantes beneficios. En primer lugar, no rompe la ambientación con explicaciones fuera del mundo de juego. En segundo lugar, es una forma de aprender que no requiere de traducir explicaciones a prácticas, sino que directamente ya estamos practicando, y es nuestra propia habilidad la que se encarga de secuenciar ese aprendizaje. Por lo que no tenemos una sensación de fracaso en caso de que sintamos que estamos empleando demasiado tiempo en el tutorial, simplemente vamos progresando a medida que conseguimos entender las mecánicas del juego, es decir, cómo interactuar con él. Esta filosofía de diseño impregna todo Cave Story, y hay muchísimos más ejemplos, como el nivel de los matorrales, en el que conseguimos un arma nueva, la bola de fuego. A diferencia de la Polar Star, que dispara hacia delante, la bola de fuego sigue la superficie del suelo, por lo que los sinuosos trazados del nivel son ideales para probarla y hacernos a ella, además de probarse mucho más eficaz que nuestra antigua pistola. Y esto se hace todavía más evidente cuando tenemos uno de los recurrentes enfrentamientos con Balrog. Vamos a ver, ¿qué pensáis que es esto? ¿Hay quien piensa que es una especie de televisión? ¿Otra gente piensa que es una tostadora? Pero en realidad, yo os diré lo que es. Es un examen. Si tratas de enfrentarte a Balrog utilizando solo tus armas antiguas, lo más probable es que te dé una buena paliza. Por el contrario, utilizando la bola de fuego, el combate es pan comido. Este jefe está diseñado específicamente para probar tus habilidades y asegurarse de que puedes seguir avanzando. Sirve como prueba de habilidad y como recordatorio de que si tienes un juguete nuevo, lo mejor es que te acostumbres a usarlo cuanto antes. Pero como en cualquier videojuego, como el propio juego te enseña a jugar es solo la punta del iceberg de los procesos de aprendizaje. Y aquí es donde entran los campos semióticos. ¿Qué es eso de los campos semióticos? Pues a ver, la semiótica es el estudio de los signos y su significado. Los campos o dominios semióticos, por tanto, son conjuntos de significados que se atribuyen a signos relacionados entre sí. Suena un poco difícil, pero no lo es. Voy a explicarlo utilizando como ejemplo el sistema de niveles de las armas de Capestory. En Capestory, cada arma tiene tres niveles, y en cada nivel funciona de forma ligeramente distinta, cambiando la forma de los proyectiles y aumentando el daño que hace, fundamentalmente. Un arma sube de nivel cuando, mientras está equipada, recogemos unos triángulos brillantes que dejan caer los enemigos al ser derrotados. Pero las armas no solo suben de nivel. Si recibimos daño mientras están equipadas, también bajan. Y bajan en una proporción mayor a la que suben. Esto forma un campo semiótico propio, ya que relacionamos un signo, los triángulos, con el nivel de nuestras armas. Si recogemos triángulos significa que subimos de nivel, y si nos golpean, significa que perdemos poder ofensivo. Así, ese sistema de significados que vamos creando, va dando forma a nuestra visión del juego y a nuestras acciones en él. Esto es una forma muy elemental de análisis, porque al final se encuentra en todos los juegos. Todos los juegos son redes de significados en sí mismos. Pero hay ciertas cosas interesantes que hace Capestory con los campos semióticos para favorecer el aprendizaje. Como por ejemplo, cambiarlos. Al final del juego podemos obtener dos armas que cambian por completo el funcionamiento del sistema de experiencia. La Spore y la Nemesis. La Spore es un arma que sube de nivel siendo recargada, manteniendo pulsado el botón de disparo. Al soltar, dispara con una potencia acorde a su nivel, y vuelve a su nivel más bajo. No solo es un arma cuyo potencial ofensivo es muy superior al de cualquier otra cuando se recarga al máximo, sino que además no pierde potencia cuando recibimos daño. Lo que nos sitúa por encima de la dinámica establecida de estar pendiente de los triángulos además de la vitalidad. Limitación que elimina por tiempo completo. La Nemesis, por su parte, utiliza el mismo sistema de niveles que el resto de armas, pero al subir de nivel se hace más débil. En el nivel 1 es un arma bien perrona, mientras que en el nivel 3… dispara patitos de goma. Es decir, es un arma que nos aporta una gran potencia a costa de tener que enfrentarnos de manera frontal a como habíamos interiorizado el movimiento en el juego. Si ya de manera prácticamente automatizada nos dirigíamos hacia los triángulos, ahora cuando tengamos la Nemesis equipada debemos evitarlos. Ambas armas hacen que mientras las usamos, la forma en la que entendíamos los triángulos de experiencia y su uso cambie por completo, teniendo que cambiar también nuestra forma de jugar. De hecho, el resto de armas sigue funcionando igual, así que estos cambios se aplican al cambiar de arma en medio del combate, por lo que no solo nos encontraremos equipando el arma con el que queremos hacer daño, sino también será muy importante el arma que tenemos equipada cuando lo recibimos. Los acercamientos distintos a los sistemas favorecen que se entiendan mejor. Pensemos por ejemplo en la gravedad, y en cómo diferentes experimentos nos pueden acercar poco a poco a entender cómo funciona. En el caso de Cape Story, los cambios en los campos semióticos sirven para producir y cambiar dinámicas de juego interesantes, y obligarnos a acomodarlas a las que ya habíamos interiorizado, consiguiendo así cambiar entre campos semióticos relativamente complejos con facilidad, tan rápido como cambiamos entre armas. Sin embargo, la mecánica de perder experiencia y por tanto capacidad ofensiva cuando algo nos daña también tiene implicaciones conceptuales y temáticas. Implica que cada oponente debe ser tenido en cuenta. Con esto el juego te invita a combatir de forma prudente, a evitar los combates innecesarios y a no confiarte. Nos hace respetar o temer un poco a nuestros enemigos, tratarlos como iguales, y nos castiga terriblemente por ser arrogantes. Esto establece una igualdad mecánica. Cualquier enemigo puede reducir drásticamente nuestro poder ofensivo, y a la larga traernos muchos problemas. Y esto consigue que, a pesar de ser un juego con una progresión muy marcada, Game Story quiere alejarse de ser una fantasía de poder. Y esto se refleja también en cómo funciona la toma de decisiones. El juego cuenta con un sistema de decisiones explícitas, con una pregunta clara y dos únicas opciones, sí o no. A menudo estas decisiones son parte de conversaciones triviales, y otras, por el contrario, serán muy importantes. Por ejemplo, antes de luchar contra Balrog por primera vez, es decir, el primer enfrentamiento de jefe del juego, este te pregunta si quieres luchar o no. Y si contestas que no, se va. Y no hay pelea. Sin más. Esto se puede entender como una medida antifrustración por si aún no tenemos suficiente seguridad como para hacer frente a un jefe y no queremos ponernos a prueba. Y lo es. Y de hecho está genial que dé esta opción y que esté integrada en el carácter cómico de Balrog. Pero además de eso, nos está transmitiendo un mensaje que va a desarrollar a lo largo de todo el juego. Tus decisiones cuentan. Todo lo que decidas va a tener consecuencias, y vas a tener que vivir con ellas. Así funciona con nuestro arsenal, porque para obtener algunas armas hay que renunciar a otras, y no siempre conocemos toda la información para tomar una buena decisión a largo plazo. A menudo te ofrecen cambiar un arma por otra mejor, pero un arma que al principio parece una gran mejora, puede haber hecho que renuncies a otra que al final te resultaría mucho más útil. Pero si te arrepientes, tendrás que aprender a vivir con ello, porque no hay vuelta atrás. Y esto es una clara subversión de la progresión del videojuego. Normalmente en un videojuego, si te ofrecen un arma mejor, entiendes que es un paso adelante, no haces preguntas y la aceptas. Pero Cave Story, quizá con una lógica demasiado retorcida, te castiga haciendo que pierdas la oportunidad de conseguir armas más potentes a largo plazo si aceptas cambiar tus armas a la primera oportunidad de cambio. Cave Story no solo huye de la fantasía de poder evitando que puedas destrozar todo lo que te encuentres sin pensar, sino que también te hace consciente de que no siempre tienes toda la información necesaria para tomar buenas decisiones. Y créeme, es algo que vas a querer, porque el juego siempre es consecuente con las decisiones que te deja tomar. En mitad de la aventura, Kazuma te pregunta si quieres utilizar un dragón para huir de la isla con él, y si respondes que sí, el juego simplemente acaba ahí. Obtienes el peor final posible, y te lo dejan claro poniendo esta música. Pero además de este, hay otros dos finales posibles, y las decisiones que conducen a un final o a otro no tienen nada que ver con preguntas de sí o no, y recurren a mecánicas que no se presentan de forma obvia. El final más común es en el que nos enfrentamos al doctor y destruimos el núcleo de la isla, haciendo que ésta se desplome y todo lo que había en ella sea destruido, excepto el equipo que te ayuda a escapar en un helicóptero. Pero el final bueno, en el que descubrimos la verdadera causa de que la isla se esté hundiendo, es bastante más complicado de conseguir. En un momento dado del juego vemos caer al profesor booster de lo alto de una cueva hasta un fondo que queda fuera de nuestra vista. La respuesta que podríamos pensar que lleva un final mejor es bajar a ayudarle, pero no. Si bajamos a ayudarle se muere, porque nos da su booster y eso hace imposible que escape de ahí, pero si lo ignoramos sobrevive y más tarde nos entrega un booster mejorado, absolutamente necesario para conseguir el final secreto del juego. Tras el enfrentamiento contra un jefe, justo después, toda la cueva en la que tiene lugar se inunda, y Curly te da su burbuja de aire renunciando a salvar su propia vida para que no mueras ahogado. Aparentemente no puedes hacer nada por salvarla, y te ves obligado a abandonarla allí. Y si lo haces, al final del juego, cuando se muestren de nuevo todos los escenarios por los que has pasado, verás su cuerpo inmóvil hundido donde la dejaste, recordándote que no fuiste capaz de salvarla. Pero, ¿es realmente así? Desde luego da esa sensación. La primera vez que jugué a Cape Story pensé, joder, qué feo que se mora ahí, pero no he podido hacer nada, el juego literalmente no me ha dado ninguna opción. Pero en realidad sí se puede, aunque tomar esa decisión es mucho más complejo que una pregunta de sí o no. En primer lugar, como ya he dicho, tenemos que ignorar al profesor booster cuando le vemos caer. Para eso hay que hacer un salto muy ajustado, para lo que el juego además nos deja una marca, ya que si fallamos y no llegamos al otro lado, nuestra habilidad habrá tomado la decisión en nuestro lugar. Luego, al llegar al jefe de la zona, debemos buscar en la sala, antes del combate, un objeto que nos permite agarrarnos a nuestra compañera a la espalda. Si en ese momento no hemos recogido el objeto que nos permite salvarla, tendremos que abandonarla allí cuando termine el combate. Después de esto, tenemos que llegar a un lugar seguro antes de que se agote el tiempo, o de lo contrario, Curly morirá. En este lugar seguro, debemos buscar un libro en una estantería. ¿En serio? ¿Buscar un libro en una estantería? ¿Qué demonios es esto? ¿De repente una aventura gráfica? Con el libro podemos aprender cómo purgar de agua a un robot y hacer lo propio con Curly, y después toca cargar con ella eligiendo no dejarla allí. Tras una pelea con el siguiente jefe, perderemos a Curly inevitablemente, y aunque más tarde la volveremos a encontrar, habrá perdido su memoria. Ahora tenemos que volver a una de las primeras localizaciones del juego, encontrar un champiñón en una localización previamente inaccesible sin nuestro nuevo y flamante booster, responder correctamente a todas sus preguntas y derrotarlo para dárselo de comer y recuperar así su memoria. Si fallas en cualquier parte del proceso y guardas después, no podrás desbloquear el final bueno del juego. Esta mecánica de toma de decisiones tan rebuscada puede parecer simplemente una decisión de diseño molesta para alejarnos artificialmente del final más completo del juego, y así tener que rejugarlo. Y vaya si lo es, cuatro partidas tuve que empezar hasta que conseguí llegar al final sin cagarla en ningún punto del proceso. Y cuando llegas… Ya hablamos luego de qué pasa cuando llegas. Sin embargo, en su defensa tengo que decir que esta decisión de diseño tiene un sentido mucho más profundo. Si el juego nos preguntase directamente, ¿quieres salvar a este personaje al que ya tienes cariño y acaba de salvarte la vida?, y nos diera como posibles respuestas sí o no, la respuesta sería demasiado obvia, demasiado evidente. Claro que queremos salvar a ciertos personajes, y el juego lo sabe, pero no se trata de responder a un dilema moral que tiene una clara respuesta correcta, sino de tener la capacidad para conseguir lo que queremos. La cuestión no es si quieres salvar a esos personajes, es si puedes hacerlo. Y por eso el juego te ha estado premiando por explorar todo el tiempo, escondiendo mejoras por ahí, y hasta puntos de guardado antes de jefes, para que pienses más allá de lo obvio. Lo que quiere es que no pensemos el mundo del juego como una historia cerrada, un hilo que seguir de forma automática, sino como un lugar en el que abrirnos paso y descubrir qué tenemos que hacer para llevar a cabo la decisión que ya hemos tomado. El juego no nos dice que tenemos esa capacidad, pero la tenemos. De hecho, si no prestamos atención a nada de esto, Game Story parece un juego muy lineal y con una historia completamente cerrada. Pero en realidad sí tenemos la capacidad de cambiar las cosas, aunque no va a ser fácil, y todo en el juego nos empuja en dirección contraria. Con esto, Game Story está subvirtiendo la forma convencional de toma de decisiones. Aquí las decisiones responden a una lógica que no podemos conocer, ya sea cuando mejoramos un arma o cuando sentimos la necesidad de salvar a un personaje y sentimos la impotencia de no poder hacerlo. No podemos imaginar que si acudimos en ayuda del profesor Booster, él decidirá darnos su versión sin acabar del propulsor, sin el cual no podrá salir de la cueva al no tener fuerzas después de la caída. En este caso, la opción que parece evidentemente mejor, bajar a socorrerlo, resulta la opción equivocada, porque el profesor decidirá sacrificarse por Quote para ponerle las cosas ligeramente más fáciles en su siguiente combate, pero suponiendo también que él no pueda salvarse. Y es que no solo nuestras decisiones son importantes, también las del resto pesan y son tomadas en serio. Esto puede parecer una decisión de diseño cruel, pero ¿acaso no es realista? ¿Acaso en nuestra vida no tomamos decisiones con la mejor intención y por desconocimiento de la situación, por incapacidad o por falta de reflejos, simplemente fallamos? En tanto que Game Story nos quita información y poder, nos llama a la responsabilidad, a la prudencia y a la aceptación de las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Y aquí es donde Game Story topa con su mayor enemigo, el poder. Ya hemos visto uno de los aspectos del poder en Game Story, que es su negación o limitación a través de la estructura narrativa y las mecánicas de juego. A través de eso el juego nos muestra como Quote es un robot insignificante respecto a todo lo que está ocurriendo en la isla, que empieza la aventura desarmado y sin ni siquiera conservar la memoria, pero poco a poco y a base de estar en el momento y lugares adecuados, puede conseguir darle la vuelta a la situación. El otro extremo lo representa el Doctor, quien tiene un poder descomunal gracias a la corona demoníaca. No solo tiene planes de dominación mundial que no parecen estar ni vagamente fundamentados en desear un mundo mejor, sino que para conseguir su dominio absoluto sobre la superficie explota y esclaviza a los Mimiga, y hasta destruye la propia isla. Cuando nos enfrentamos a él resulta que ha utilizado la producción intensiva de flores rojas para crear un cristal rojo, que no solo funciona con Mimiga, sino con humanas también, y al final es consumido por su propia ambición, poseyendo a Misery y transformándola con el poder del cristal. El Doctor es un personaje que existe para desarrollar la concepción que tiene Cape Story del poder. Lejos de concepciones algo más elaboradas y matizadas, como las de pensadores como Foucault y otras teorías algo más actualizadas, en Cape Story el poder está representado de la manera más tradicional, entendido como potencia, como capacidad, pero también como algo intrínsecamente malo y algo que hay que vigilar, que corrompe y destruye todo a su alrededor e incluso a quien lo posee, o más bien, a quien es poseído por él. De hecho, la propia corona demoníaca es un objeto que simboliza precisamente eso, un poder al alcance de cualquiera que la consiga, pero que nunca se ha usado para nada bueno, que se sepa. Esta concepción del poder tiene algo más de desarrollo en el final secreto. Si conseguimos todos los requisitos antes mencionados y además entramos en un búnker cuando la isla empieza a venirse abajo en lugar de escapar, podemos entrar en el corazón de la isla, donde nos espera uno de los retos más brutales de la historia de los videojuegos. Todas nuestras armas bajan al nivel mínimo y tenemos que hacer un ajustadísimo reto plataformero, tras el cual encontramos a Curly de nuevo, que se va recuperando a medida que avanzamos por salas infestadas de enemigos hasta llegar a un jefe que es básicamente una prensa gigante. Y después de eso llegamos hasta Valos, el jefe secreto, que con sus cuatro formas, cada cual más complicada y absurda, nos hará sudar tinta durante un buen rato. Porque si perdemos en algún punto de todo este proceso, tendremos que hacerlo todo desde el principio. Hay quien piensa que Valos está un poco metido a la fuerza y no tiene desarrollo, aunque sí que hay un poco de Forsadowine cuando nos enfrentamos al núcleo por primera vez, pero es cierto que no viene muy a cuento ni tampoco sabemos quién o por qué nos está contando la historia de Valos. Pero lo que era difícil de imaginar es que lo que parecía una parte del lore del mundo que solo apuntaba a su trasfondo, se pudiera convertir en un secreto a descubrir tan trascendente para el argumento del juego. Valos siempre tuvo un gran poder mágico, lo que causó que un rey lo encerrase y lo maltratase, hasta que la ira de Valos se desató y destruyó al rey e incluso borró del mapa al pueblo entero. Al ver esto, Jenka entendió que Valos era una amenaza por su descomunal poder, e incapaz de matar a su propio hermano lo encerró en el núcleo de la isla. De hecho, la isla se viene abajo porque Valos, en un intento desesperado por morir y así dejar de sufrir, la está empujando hacia abajo con su poder mágico, y el núcleo solo era un artefacto creado para contrarrestar esa fuerza, y al ser destruido ya no hay nada que le impida a Valos derribar la isla. No solo lo absurdamente difícil que es derrotarlo enfatiza su poder, todo su trasfondo también. No por nada Valos es el creador de la corona demoníaca, que solo representa una pequeña fracción de su poder, de la misma forma que el Doctor solo representa una pequeña porción de la corrupción que conlleva el poder respecto a Valos, que es el ejemplo viviente de cómo una persona que ni siquiera es mala, está tan corrompida por su propio poder que solo desea morir. El enfrentamiento contra Valos puede tener varias lecturas. Se puede ver una confrontación entre dos poderes muy distintos. Por un lado, el poder innato de Valos, en forma de magia, un poder con el que cuenta por su propia naturaleza. Por otro, las armas de Wout y Curly, que son objetos tecnológicos, construidos por otras personas. Fuera de contexto, la premisa de volar por los aires a balazos a una pseudo-deidad ancestral con poderes mágicos sobrehumanos resulta un poco ridícula. Pero en este contexto hay muchas cosas ocurriendo en el plano simbólico. Por un lado podría estar representando la dicotomía entre tecnología y naturaleza, o la del ser humano contra la naturaleza, o incluso la de la modernidad representada por la tecnología contra la tradición, representada por el poder legendario de Valos. Pero creo que su inclusión no intenta hacer un comentario social en este sentido, sino que más bien enfatiza los temas internos de la obra. A la gente que cree que Valos está forzado y sale de la nada no le falta parte de razón. Incluso mecánicamente es disonante por lo exageradamente difícil que es su sección, pero creo que hay que entenderlo en el contexto de encontrarte con un juego en 2004 que parece ser una aventura lineal, y poco a poco va desarrollando su trasfondo. Un trasfondo que parece ser inalcanzable, algo fuera de la propia aventura. Simplemente una leyenda que se alimenta en foros de internet. Y entonces, a base de rejugar y perseguir rumores, descubres que de una forma muy concreta se puede alcanzar esta prueba definitiva y conseguir un final mejor que el agridulce final predeterminado. En un primer momento puede parecer que el mensaje que transmite Capestories sobre el poder es que hay que ganarse las cosas con el propio esfuerzo, que la fuerza externa y fácil, como la corona demoníaca, no es fuerza verdadera, que el esfuerzo vence al talento y que debemos conseguir nuestros objetivos por nuestros propios medios. Pero no puedo estar de acuerdo con esa lectura tan individualista. No porque yo no esté de acuerdo en sí, sino porque, porque el propio juego se desmarca de esto con una reveladora escena cuando obtenemos la Spore. En ella, el armero al que le robamos la Polar Star al principio del juego nos dedica estas palabras. Me criaron para creer que uno debe hacerse sus propias armas. Y siempre pensé que aquellos que luchan con un arma creada por otra persona eran estúpidos. Que confían en poderes que nunca fueron suyos en primer lugar, y luego culpan de sus malos resultados a la equipación que usan. Estúpidos. Sin embargo, ahora que te veo usando mi arma, con tus manos. Estoy increíblemente conmovido. Usar un arma incompleta como la Polar Star hasta este punto. Perdona que refunfuñe. ¿Qué te parece esto? Te la daré. Después de que esté acabada, por supuesto. Después de estas palabras, nos da la versión mejorada de la Polar Star, la Spore. Y si hablamos con él después de eso, nos dirá lo siguiente. Hay un equilibrio muy delicado en este mundo, entre quienes crean y quienes experimentan las creaciones de otros. No puedo decir que no estuviese al tanto de esto. Sin embargo, nunca lo había experimentado. Ahora, gracias a ti, lo he hecho. Mientras haya alguien que aprecie el trabajo implicado en crear, el esfuerzo es tiempo bien empleado. Con este fin, seguiré creando mientras pueda. Este discurso casi rompe la cuarta pared y parece que el autor no se esté hablando de sí mismo en el proceso de crear el juego. Pero dentro de la obra, lo que nos dice es que lo que hacemos tiene sentido solo en relación con los demás. Y las armas en Cape Story vienen a simbolizar justo esto. Detrás de cada arma hay una historia, alguien que la ha fabricado. Quiero decir, una incluso lleva el alma de tu amigo dentro. Es eso lo que simbolizan en la pelea contra valos. Y aunque sea difícil, se tiene que poder ganar, porque el juego necesita creer en esto. Y sí, quizá elegir las armas como el símbolo de los vínculos sociales no es la mejor idea, y tenemos que dar gracias de que sea un juego japonés y no estadounidense. Pero lo que nos dice Cape Story con ellas es que sí consigues las cosas por tus propios medios, pero ¿hasta qué punto son solo tus propios medios? Utilizas la pistola que fue creada por el armero, el booster que fue creado por el profesor, y todo lo que haces está motivado por tus vínculos con los demás. Sí, somos seres con nuestras propias motivaciones y acciones, pero siempre en relación con el resto, y esa relación nos construye y nos define. El verdadero mensaje de Cape Story lo que nos enseña es que nuestra vida no es solo nuestra, está ahí para ser compartida, que nuestras decisiones afectan a nuestro entorno, así como las ajenas también nos afectan, que conseguimos lo que nos proponemos con nuestros propios medios, obtenidos en muchos casos gracias a las personas que nos apoyan, directa o indirectamente. Cape Story es una obra que te hace sentir pequeño, insignificante, pero no de una forma desagradable. Te hace sentir que hay cosas que puedes cambiar si te esfuerzas, otras solo si tienes los medios y eres capaz de pensar más allá, otras que, aunque intentes mejorarlas, terminarán empeorando, y algunas que, sencillamente, no puedes evitar. Te hace plantearte si haces lo adecuado con el poder que tienes, y te enseña a ser consecuente con tus decisiones, a tratar a los demás como iguales, y no abusar de tu poder, sino usarlo de forma responsable. Nos invita a ser humildes, a pensar en si las razones por las que luchamos y la forma en la que lo hacemos son justas, y a no perder de vista a quienes tenemos a nuestro lado. Aunque bueno, supongo que todo eso implicaría pensar que todos los bichos a los que matas a lo largo del juego que lo único que han hecho era estar por ahí. ¿Se lo merecían? Todo tiene sus contradicciones, supongo.